Yo lo que quiero entenderlo es a usted, usted era el asesor, bueno tenemos el audio de la señora Nidia Vilches, ¿verdad? Era el asesor en comunicaciones, el que manejaba la comunicación política de la campaña de Nidia Vilches Y luego, dice muchas cosas de usted, está más que ofendida Y luego usted se traslada a la tienda de Rafael López Aliaga Y usted no solo le presta UCI, le brinda sus instalaciones para hacer spots Le brinda todo el apoyo logístico a un hombre que en su consideración sería la extrema derecha Porque ahora usted ya es casi un comunista Entonces, mire lo que dice Norma Yarro, mire lo que dice Norma Yarro de usted Dice Miguel del Castillo, perdón, por favor si me pueden acercar el día Miguel del Castillo, lo dudé durante toda la campaña con Rafael López Aliaga, que era un topo Hoy solo él lo ha demostrado Una pregunta al señor, Miguel, ¿cuánto vale para ti tu país? Eso es lo que le ha dicho Y usted le responde, el Perú vale mucho Norma Lamento tus expresiones, ya la historia pondrá las cosas en su lugar Pero lo que yo sé en la interna es que usted ha detestado en Renovación Popular Y entonces explíqueme, su salto con Garrocha De Renovación Popular salta con Garrocha a donde? A la izquierda radical más peligrosa que hoy está en campaña Correcto Explíqueme, ¿cómo lo hace? Le explico primero Del APRA a Porky y de Porky al Profe Le explico En el APRA tengo una militancia de toda mi vida Nidia Vilches me invita a ser el director de comunicaciones dentro de su campaña Puesto que ejercí hasta el último segundo al costado de Nidia Vilches En el cual se cayó la campaña Correcto El APRA lamentablemente no participó del proceso electoral Lo cual me parece terrible Y su dirigencia, la cual el día de hoy habla de expulsión o ese tipo de cosas Es que es la que llevó a la peor crisis política de la historia del APRA Así que hay que tener también autoridad moral para decir algunas cosas Ok, ¿cómo salta Porky? Segundo, Rafael es amigo mío hace 25 años Sí, lo considera su sobrino 25 años La estima a este hombre íntegro Íntegro es Rafael Correcto Y también un hombre temeroso de Dios Me pide ayuda ¿Cómo no lo voy a ayudar? No, correcto Pero cómo, si es un hombre que le es leal a un hombre íntegro y temeroso de Dios Luego, ¿cómo salta con garrocha a otro hombre que no parece tan íntegro? O sea, perdónenme A usted no le parece íntegro No, no, no hablo de... Pero eso ya es una calificación Este señor... Que usted ya está siendo... Ya es subjetivo A usted no le parece íntegro Y es una opinión subjetiva Y ha perdido la objetividad No, yo hablo de los hechos No, ya dio una opinión No, no, no señor Yo hablo de los hechos Los periodistas lo que transmitimos somos hechos Los hechos es que él no ha sido gobierno Los hechos es que un día dice Hay que aniquilar la defensoría del pueblo Hay que cerrar el tribunal constitucional Hay que llamar a una asamblea constituyente Y si no quieren y el pueblo me lo pide Cierro el congreso Esos son los hechos Y luego se va desdiciendo Y luego lo van temperando Y ahora resulta que usted es el creador del programa El político más pintado Se emociona entre la plaza pública Y saca cualquier propuesta Como esto del debate Como esto del debate Yo no hablo solo de él No, le pregunto Hablo de Keiko Fujimori Y hablo del político más pintado O sea, Alan García también habla cualquier cosa Se emociona una persona